Fernando Delgado es licenciado en Filosofía y Letras y en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y ha ejercido de periodista en prensa, radio y televisión, además de haber escrito novelas, poesía, libros de artículos y ensayos. Voy en primer lugar a destacar su faceta como periodista. Fernando Delgado comienza en los medios de comunicación en Santa Cruz de Tenerife como locutor de Radio Nacional de España en 1967. Al tiempo se traslada a Madrid para trabajar en el Departamento de Emisiones para el Exterior de Radio Nacional de España donde coordina la sección de Cultura con colaboradores de la talla de José Hierro, Félix Grande o Luis Antonio de Villena. Son justamente los años de la transición de esos de los que hablaba Manolo y de los que vamos a tratar en este seminario. En febrero de 1981 es nombrado director de Radio 3, pero la llegada de Carlos Robles Piquer a la dirección general provoca su cese. Con la victoria electoral del PSOE en el año 82, ocupa la dirección de Radio Nacional de España entre 1982 y 1986, y 1990 y 1991. Entre 1986 y 1990 es miembro del Consejo de Radio Televisión Española. En 1991 ocupa la dirección de Teleexpo, la cadena televisiva de la Exposición Universal de Sevilla 1992. Desde 1992 hasta 1996 presenta los telediarios de Televisión Española del fin de semana. En 1996 regresa a la radio, ahora a la cadena SER, con el programa A Vivir, que son dos días, un espacio sobre arte, cultura, ocio y actualidad que consigue el liderazgo de audiencia en su franja horaria del fin de semana. Deja la radio en 2005 para dedicarse a la literatura. Hasta aquí la cronología de su faceta periodística. Por toda esta trayectoria ha tenido varios reconocimientos. Por ejemplo, y entre otros, esta trayectoria le ha valido el premio Europa en Salerno en 1986, el Ondas Nacional de Televisión 1995, por su tarea de difusión cultural en los telediarios del fin de semana de Televisión Española, la Antena de Oro de la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión 1995, y el Premio Villa de Madrid de Periodismo Mesoneros Romanos en 2006. Ahora voy a hablar de esa otra faceta tan conocida de Fernando Delgado, la literaria. Ya como periodista ha dado suficientes muestras de su escritura, con las colaboraciones en periódicos como El Día, Pueblo, Informaciones y El País, donde se especializa fundamentalmente en crítica literaria y cultura. Ahora bien, en cuanto a la ficción, ha escrito varias novelas y novelas cortas, entre ellas las siguientes. Tachero, que fue premio Benito Pérez Armas, Exterminio en la Estenia, premio Pérez Galdós, Ciertas personas, Háblame de ti, La mirada del otro, que le valió el premio Planeta en 1995 y que llevó al cine Vicente Aranda, No estabas en el cielo, escrito por Luzbel, Isla sin mar, De una vida a otra, Paisajes de la memoria, Me llamo Lucas y no soy perro, Donde estuve, y finalmente Sus ojos en mí, que le ha valido el premio Azorín 2015. Junto a esta labor narrativa, también ha cultivado la poesía y son fundamentalmente cuatro los poemarios que ha publicado. Proceso de adivinaciones, autobiografía del hijo, presencias de ceniza, El pájaro escondido en un museo y también La verdad se inventa. Y como tercer género ha cultivado el artículo periodístico y ha recogido algunos de estos artículos y ensayos en dos libros, Cambio de tiempo y Parece mentira. Quiero terminar esta labor literaria haciendo mención a su último libro, Mirador de Belintonia, porque tiene mucho que ver con lo que hoy vamos a tratar, la transición. Mirador de Belintonia consiste en una memoria personal y colectiva de los exiliados de fuera de España o de dentro de España, dentro de la península, que fueron reintegrados a la vida sociocultural a lo largo de la década de los 70, entre el tardofranquismo y los inicios de la democracia. En sus páginas, Fernando Delgado recuerda a mucha gente con la que trató, que puebla la transición a partir de la figura central y cenital de Vicente Alexandre y su residencia mítica de Belintonia. En su libro evoca a escritores de esa transición e intelectuales que estuvieron fuera o estuvieron dentro, como Francisco Ayala, Max Aup, Rosa Chacel, Rafael Alberti, Manuel Landújar, Juan Marichal, Tomás Segovia, Ramón Gaya, Juan Gilabert, Domingo Pérez Minic, José Luis Cano, Bousoño, Aranguren, Gullón, Nieva, García Baena, entre otros muchos. Así que es un libro muy reciente y que conviene leer. Y finalmente quiero hacer alusión a lo que ha sido su último avatar, el compromiso civil iniciado en esos años 60 le ha llevado a un compromiso político. En el año 2015 decide involucrarse aún más en política. Afincado en un municipio valenciano, desde hace ya dos décadas, se estrena en política a los 68 años como número dos de la lista autonómica del PSPV PSOE por Valencia, como candidato independiente para las elecciones de mayo de 2015. En sus declaraciones a la prensa de entonces, decía que lo hacía por principio ético y para participar en una época de cambio que veía ilusionante y contra la que creía ingenuo resistirse. Esto, más o menos, es lo que ha dado de sí la vida y la trayectoria de Fernando Delgado. Así que, bienvenido a esta fundación, Fernando. Bueno, muchísimas gracias, José. Gracias a la fundación que considero mi casa, porque ha sido para mí, fue para mí siempre una idea muy entrañable y un espacio muy entrañable esta fundación que honra a mi muy querido amigo y admiradísimo amigo, José Manuel Caballero Bonal. De manera que venir aquí, de verdad, créanlo, es para mí muy emocionante. En este momento, incluso al decir estas palabras, que son una pequeña tontería, pues en realidad estoy un poco emocionado por encontrarme en Jerez, por recordar a Pepe Caballero y por celebrar la vida de esta fundación. Hay pocas fundaciones, sobre todo literarias y que tengan que ver con escritores en España, que hayan tenido la vida permanente que ha tenido esta fundación, con ese rigor, con esa apertura y con esa capacidad de integración. Y además con personas que han trabajado con verdadera dedicación y talento y devoción. De manera que son personas a las que uno tiene que estar agradecido. No solo por lo que significa José Manuel Caballero Bonal, en este caso para mí, en la literatura y en los sentimientos, sino también por la inteligencia con que se ha proyectado esta fundación. Yo lo celebro y que conste que este halago no viene a cuento porque se me haya invitado. Se me ha invitado varias veces y muy bien. Yo mismo he venido aquí a presentar libros míos, o un libro mío, y he sido muy bien acogido. Pero no es mi gratitud personal hacia esta fundación, de la que en algún listado formo parte, sino la satisfacción de ver que una cosa como esta honra tanto la figura de José Manuel Caballero Bonal. Pero, en fin, disculpen esta introducción que era verdaderamente necesaria. Sé que a lo mejor nos hacemos todos un poco largos en esta tarde, pero yo no podía evitar expresar esta parte de mi emoción, que además me lleva a felicitar a quienes trabajan en la fundación, a quienes han venido trabajando en la fundación y el esfuerzo que se ha hecho por ella. Bueno, ahora me toca hablar del periodismo y la transición, que no es poca cosa, porque cuando veo ahora el periodismo que veo, en las circunstancias que veo, pues, naturalmente, y no por sus actores, sino por el panorama social y político que se nos presenta, pues realmente no me queda más remedio que añorar lo que yo no pensaba que tenía que añorar de un modo tan radical. Quizá porque pensaba que ya eso de la transición era antiguo, que entrábamos en un tiempo nuevo, y que, por lo tanto, ¿para qué andar con estos recordatorios? Pero resulta que la escena pública es una escena enormemente confusa y a veces disparatada, y no le queda aún más remedio que recordar momentos en los que la capacidad de reflexión se produjo, además, por parte de muy distintos sectores. Hubo intercambio de ideas, de opiniones, de debate, mientras que ahora el escenario público que uno contempla es, desde el punto de vista intelectual, bastante deficiente. Pero, en fin, vayamos a la conferencia misma, para no alargarme en esto, y después, con mucho gusto, podría responder a cualquier pregunta que se me haga en torno a lo que pasa hoy, más que a lo que pasó ayer, lo que ha pasado en el pasado. Pero, de todas maneras, la transición, que había sido apagada y oscurecida, parece mentira que ahora, de repente, se hayan tenido ideas como esta, pero, y también entre muchos sectores, de reconocimiento de aquel tiempo, o de revisión de aquel tiempo. Pero, más que por los motivos de orgullo que pueda significar aquello, por lo que de elección pueda tener. El historiador Juan Marichal, que era hierro de Pedro Salinas, paisano mío, muy querido, me contaba allá, por 1976, ya muerto Franco, que era un optimista respecto de nuestro futuro, y que lo era porque se resistía a ver encastillamientos de gente apegada al pasado. Los que habíamos aprendido con él a entender a don Manuel Azaña, nos dimos cuenta, en su cercanía, al volver del exilio, de que no estábamos ante un viejo republicano, sino que hablábamos con un intelectual vigoroso que se interrogaba y no se interrogaba sobre el futuro inmediato de España y de Europa. Estaba convencido este catedrático de Harvard, hablo del año 76, este catedrático de Harvard, de que el futuro español dependía de la utilización de nuestros propios legados históricos. Y uno de esos legados era para él el de la Segunda República, específicamente el de 1931-1936, porque cuando se haga la historia de esos años, decía él, se verá que descollarán en la historia entera de España como años de extraordinaria capacidad de integración. Basta pensar en algunos de los hombres y nombres que coincidieron esos años en tantas actividades diversas de la cultura española. Por eso, lo más alentador para Marichal era, pensando en la incorporación entera de España a una Europa creadora, eso que tanto anhelamos ahora, eso que destruimos a cada paso con ahínco, eso que se nos desmorona en un vertedero, ver cómo muchos jóvenes intelectuales y artistas habían sentido que la generación de 1914, la de Ortega y Azaña, de Picasso y Casals, constituía una fabulosa herencia que sería suicida no aprovechar, o no saber aprovechar. Él veía en los hombres y mujeres más representativos de esa juventud una extraordinaria voluntad de integración. También creía que esa capacidad de integración se había manifestado ya en la Constitución de 1931, sobre todo en la fórmula de las autonomías regionales. Y no olvidemos que Marichal hablaba en el inicio de aquella transición política de la dictadura de Franco a la democracia actual, y que era entonces cuando insistía en que la fórmula de la Constitución del 31 le parecía idónea para resolver el problema de la organización estatal de una comunidad plurilingüe, y sobre todo una comunidad pluricultural. Si pudiera ver el desgraciado panorama actual, no sé qué pensaría Marichal. Pero él, referente intelectual y ético para mí fundamental, se declaraba un fósil del siglo XVIII, de 1812, porque los doceañistas, me recordaba en una entrevista que le hice para el diario Informaciones de Madrid, cuando aún este nuestro lúcido maestro no había vuelto del exilio con la intención de quedarse, porque los doceañistas, decía, creían en la bondad del hombre. Veía en la historia evidencia suficiente de que el hombre no es tanto como se dice el lobo del hombre. A diferencia de Alejandro Dumas, que prefería a los malvados a los imbéciles, y que decía que los malvados al menos dejan algún respiro, Marichal apostaba por la buena voluntad. Quizás sea yo muy ingenuo, se disculpaba, pero recordaba a un maestro suyo que sostuvo que la historia está hecha de muy fecundas ingenuidades. La transición, sin embargo, no dio para tanto, y en el camino se fue perdiendo ese propósito. Permítaseme, pues, que en este sentido y en medio de este panorama evoque de nuevo y de modo reiterado el pensamiento de Marichal, que de alguna manera pensaba lo que pensaba algunos años antes de que la transición llegara. Insistía en que el pensamiento de don Manuel Azaña no era nada anacrónico y se esplayaba en la valoración de su buen castellano, porque en nuestros días comentaba y hablaba él en aquellos años de la transición, en nuestros días, recordemos, me parece que el castellano público, por así decir, atención, eran aquellos años, se ha empobrecido por desgracia notablemente, si lo viviera ahora. Elogiaba, además, la oratoria de Azaña, puntualizando que no había que imitarla, pero sí conocerla. Y destacaba cómo en el Parlamento Azaña, con su estilo intelectual y verbal, elevaba la altura del debate, elevaba la altura de la historia que se hacía. Y se lamentaba, atención de nuevo a esta queja, los debates políticos se mueven hoy en niveles tristemente bajos en este planeta. ¿En qué año lo decía? Si ahora lo viera. Bueno, ya atisaba Marichal la degradación democrática e intelectual en la que ahora estamos inmersos. Tuvo tiempo en esta vida el maestro de comprobar el modo en que todo fue en ese sentido a peor. Sufrió la oportunidad de sentirse defraudado con la evolución del debate político desde aquel año 76 en el que nosotros hablábamos de estas cosas hasta su muerte. Y como todos sabemos, peor suerte, mucha peor suerte, ha corrido ese debate en nuestros días. Y de la falta de ese debate, de sus perturbaciones y sus consecuencias, del paulatino deterioro democrático, de la ramponería intelectual, de la decadencia ética, viene en buena parte este deterioro de la convivencia que hemos vivido y que estamos viviendo. Pero sobre todo, vivimos como una catástrofe de la indecencia. Y eso tal vez me obligue a pasar a escenarios significativos de nuestra transición o que venían de aquella transición. Por ejemplo, a aquel escenario del acto en el que cumplía 90 años mi querido líder comunista Santiago Carrillo. En la cena homenaje que le ofrecimos por sorpresa, se produjo el milagro de que concurrieran gentes de todas las tendencias en un clima amigable propio de aquella extraordinaria convivencia desaparecida. Dijo allí el entonces presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que aquella noche los conservadores le parecían menos conservadores, los nacionalistas menos nacionalistas y los comunistas menos comunistas. Pero lo que yo creo que quería decir Zapatero al celebrar un encuentro tan insólito como aquel entre gentes de muy diversa procedencia ideológica es que todos eran un poco menos ellos para estar más cerca de los otros. Algo así como si para acercarnos fuéramos todos más flexibles y con buen humor el escritor portugués José Saramago fue el que protestó levantando la mano para negar que él fuera menos comunista. Y al propio Carrillo le dio la oportunidad a Zapatero de afirmarse como comunista, algo que batizaba Carrillo en una conversación que sostuve con él más tarde en la radio cuando se preguntaba respondiéndome que era ya ser comunista. Gaspar Llamazares estaba al lado de Saramago aquella noche y recordó que él había entrado en el Partido Comunista después del 23F del año 81 atraído por la digna actitud entre los golpistas de Carrillo y su partido. Carrillo sigue siendo dijo Llamazares una referencia política y moral para la izquierda y para los demócratas y Zapatero que creía lo mismo quiso tener un explícito reconocimiento al papel generoso del Partido Comunista en la transición española. Gregorio Pecesbarba bueno y dialogante siempre expresó el deseo de que todos fuéramos capaces de superar la dialéctica del odio cuyo aliento en la nuca acababa de recibir él aquel demócrata impecable y dijo que era oportuno reconocer a cada cual el mérito que tuviera en esa otra hora pacífica de nuestro país que revivíamos aquella noche más por necesidad que por nostalgia. En Portugal por ejemplo era inimaginable que una personalidad como la de Mario Soares pudiera llegar a ser tratado del modo en que lo fue aquí Gregorio Pecesbarba sin que pasara nada sin que el democrático partido al que pertenecía el reaccionario senador español que había perpetrado la infamia no lo recondujera y se desbarcara de su vileza. Y Saramago me daba una explicación allí y aquí se refería a Portugal y a España vivimos una dictadura pero aquí tuvisteis una guerra civil y todavía se detectan sus rastros. Y en aquellos mismos días comentando con el jesuita Pedro Miguel Lamet la elección de Ricardo Blázquez como presidente de los obispos al relacionar el talante dialogante del elegido con el de Monseñor Tarancón nos vimos de pronto añorando aquellos tiempos de la transición en los que el respeto era la norma como si los hubiéramos soñado como si nos quedaran muy lejos y a propósito de Tarancón voy a recordarlo aquí porque hombre de pueblo educado pero sin exhibición de refinamiento parecía mundano por cercano y era sin embargo mucho más espiritual y austero que esos otros mitrados que ponen el ojo en el cielo el corazón en la tierra y el lujoso Rolex en la muñeca como fue el caso del profundamente reaccionario Antonio María Rouco Varela Tarancón no un pensador aunque sí culto fue el último académico con sotana pero ni los libros ni la mitra lo hicieron abandonar al socarrón de la huerta que lo habitaba y hasta tal punto carecía de afectación clerical y modos ambiguos que sus ademanes mundanos de fumador empedernido le hacían a uno olvidar su pectoral y hasta su sotana era franco radical abierto inteligente en su excelente libro Confesiones confesiones a veces tan mordaces nos confirma que los tontos lo ponían tan nervioso como le indignaban los hipócritas y con unos y con otros tuvo que lidiar y lidió contacto a los que no trató de convencer fue a los que le gritaban Tarancón al paredón y expresaban con pintadas sus deseos de exterminio y eso que seguramente ignoraban que el cardenal llegó a tener en su bolsillo redactada la excomunión del criminal Francisco Franco en 1974 no era extraño así que no resultara el más indicado oficiante para las exequias del abominable dictador y se reclamara para ello la oratoria pomposa del primado de Toledo pero para lo que sí se le reclamó fue para las palabras de esperanza en la homilía de la misa de la proclamación del rey en los jerónimos en noviembre de 1975 siendo presidente de los obispos le pidió a Juan Carlos en la misa de su coronación que fuera el rey de todos los españoles sin privilegios ni distinciones con mutuo respeto y añadió con amor a quienes piensen de manera distinta a la nuestra tuve la impresión entonces de que el Espíritu Santo le estaba haciendo al rey un programa de reinado y era fácil deducir que el guión de aquella ceremonia hubiera sido convenido antes como si de una ceremonia ensayada se tratara para que Dios nos cogiera por sorpresa al rey y nos echara de paso una mano en la transición pero también pidió Dios al rey por medio del cardenal que la mutua autonomía y libertad de la iglesia y del estado se respetara proclamó hay que ver que la iglesia no pedía ningún tipo de privilegio y le aclaró al nuevo monarca la iglesia no patrocina ninguna forma ni ideología política y si alguien utiliza su nombre para cubrir sus banderías está usurpándolo manifiestamente pero si de todo eso que parece mentira hace ya más de 40 años de lo que hace menos aunque más de 33 es de la primera llegada a Madrid de Caro Boitila Juan Pablo II vino preocupado por la constitución atea que se acababa de aprobar en Europa y las relaciones entre él y Tarancón fueron tensas ahora el nombre de Tarancón yace entre el polvo de la vieja colegiata madrileña y una estatua de Boitila desde la Almudena en la antesala del Palacio Real bendice a la iglesia española más reaccionaria Tarancón fue llamado el cardenal del cambio de aquel cambio después de que se fuera él los cambios han sido otros a peor seguramente Tarancón no actuaba por libre conocía el guión de la zarzuela como se ve en la homilía citada y en el Vaticano reinaba además Pablo VI pero una vez más se demostró en su caso que el talante personal de quien busca encuentro nunca es lo de menos ahora sospechamos que Tarancón no fue todo lo valiente y justo que debería haber sido o no lo dejaron en todo caso no parece que nadie vaya en nuestros días a poner rosas en su tumba pero lo que pasaba entonces entre otras cosas es que resultaba más fácil distinguir la extrema derecha declarada de la derecha liberal y respetuosa y no es la política la desacreditada son sus actores y el desprestigio de la política no afecta sólo a los políticos sino también a los ciudadanos en sus complicidades a lo mejor de Móstenes tenía razón y estamos siempre inclinados a creer aquello que anhelamos y Antonio Machado que seguramente había leído a de Móstenes vino a decir algo parecido en boca de Mairena lo corriente del hombre es la tendencia a creer verdadero cuanto le reporta alguna utilidad no me imagino ahora al ya citado Juan Marichal contemplando el carnaval político de los confusos indocumentados que nos asedian pero es verdad que muerto el dictador las respuestas de los jóvenes de entonces eran más timoratas que las de Marichal mientras que la confianza de Marichal en España alcanzaba una plenitud envidiable el tiempo le dio la razón a él y no a nosotros los más jóvenes y no le sorprendió que nuestro país pasara de la dictadura a la democracia del modo en que lo hizo aunque no falten ahora quienes lo ignoren lo cierto es que en el retablo de la España de donde venimos se situaron el rey y otros ejemplos de indudable estatura moral Manuel Gutiérrez Mellado que venía del viejo en ejército fue la adelantada figura de la dignidad del nuevo con su espontáneo coraje en la defensa de la recién estrenada democracia Adolfo Suárez que venía de falange encarnó sin rendirse la noble representación de una España libre erguido en su escaño ante el grotesco asalto del 23F Vicente Enrique Tarancón ya recordado procedía de aquella iglesia rendida al dictador hasta venerarlo pero fue esa voz de concordia y entendimiento de la que hemos hablado hubo otras como la del también recordado aquí ya Santiago Carrillo con su generosa aportación a la concordia Juan Marichal pues tuvo razón y la transición se produjo tal como la esperaba sin embargo nada es perfecto y aquel proceso de cambio tampoco lo fue con toda seguridad algunas anomalías de ahora vienen de otras que entonces fueron eludidas pero se añoran los comportamientos y modos de relación de aquel tránsito y la solidaridad real que existió entre los agentes sociales y políticos de entonces no se nos permite ahora vislumbrar con esperanza un escenario mejor que el de la transición sino todo lo contrario si se atiende a nuestra controvertida convivencia en democracia con pérdidas flagrantes de respeto a las reglas del juego democrático y a las instituciones que deben garantizarlas pero todo esto parece que fue ayer y no y por lo que a hoy respecta me permito recordar lo que el socialista Alfonso Guerra dijo junto al féretro del muy inteligente Santiago Carrillo y dijo que no es que las nuevas generaciones sean peores que las de los tiempos de la transición sino que ahora los mejores no se dedican a la política pero para que el oficio del periodista sea de verdad uno de los mejores creo que el profesional ha de tratar de eliminar el ruido mediático que tan certeramente denunciaba mi querido profesor Emilio Olledo dijo Olledo que cada vez es más complicado pensar por nuestra cuenta en esta sociedad de la comunicación convertida a veces paradójicamente en sociedad de la incomunicación tal vez por esta dificultad para pensar y para transmitir lo que pensamos rechace a veces Olledo con ironía que lo presente en como filósofo ante el temor de parecer una especie de susto pero una sociedad sin pensadores que toma por anacronismo la filosofía quizás sea una sociedad preparada para consumirse en su propio limbo para convertir los instrumentos de progreso en instrumentos de propia aniquilación y añadía Olledo que las murallas de las frases hechas y los pensamientos estigmatizados se lo ponen mal al pensamiento no hay más que echar un repaso al habla de los medios al discurso de los políticos o a la conversación en los bares para llegar a la conclusión de que muchas veces no se piensa lo que se dice más de una polémica sobre el discurso público nos ahorraríamos si de verdad quienes lo protagonizan pensaran y expresaran lo que piensan con la palabra precisa y no prestada un discurso público las más de las veces interesado en vender y por lo tanto en agradar que diagnostica en su propia naturaleza la banalidad de la sociedad a la que va dirigido y el tipo de individuos que la componen mayoritariamente la profesora Victoria Camp también ha hablado de la dificultad de pensar en nuestro tiempo para recordarnos que pensamos con el idioma y si lo usamos mal pensamos mal solo desde el pensamiento sean cuales sean los niveles de este es capaz un individuo de reaccionar respecto de su propia condición humana y por supuesto en relación con la sociedad de la que forma parte pero en una sociedad en la que el ruido sustituye a la palabra y la acumulación de imágenes a la crítica nos encontramos con frecuencia ante un individuo desarmado y no solo eso a veces nos enfrentamos a un texto los periodistas por ejemplo ante una información de agencia y pocas veces nos detenemos a pensar si lo que nos ha sido dicho de una determinada manera puede ser reescrito de otras muchas de modo que al transmitir pasivamente lo que leemos o escuchamos incidimos en el aumento de esa bola de la frase hecha que pasa de uno a otro sin ser meditada y promueve al fin una sociedad de loros en esa sociedad de loros y a la vez de gente sin voz nos encontramos muchos poderes políticos militares financieros o religiosos son incompatibles con la libertad de informar y con la veracidad y hasta en las democracias más avanzadas se establece por eso una inevitable dificultad de relación entre el poder y los medios y el ánimo de control de los poderosos sobre los medios dice Antonio Tabuki que la verdad de los libros la verdad de la literatura es la que estorba a la sociedad mediática porque es una verdad mucho más compleja mucho más verdadera que el pan y circo de la política y esto es tan cierto como que el control total que el poder persigue no existe y menos en la era de internet aunque también dice Tabuki que internet por ejemplo es una red pero que las redes están hechas de agujeros y el intelectual debe aprovechar esos agujeros porque la función del intelectual subraya Tabuki es levantar dudas en la opinión pública al contrario que el político que debe hacer creer a los votantes que el suyo es el mejor de los mundos posibles bien es verdad que un periodista y un intelectual no son siempre lo mismo aunque a veces sí pero el que en aquellos tiempos de la transición mantenía su optimismo sobre todo sobre esto era entre otros Gabriel García Márquez y aunque no estoy seguro de que su ocurrencia de considerar el periodismo como el mejor oficio del mundo hubiera prosperado sin más si en lugar de ser él hubiera sido otro su autor a García Márquez se le admitía incluso que dijera que escribía para que lo quisiera aunque uno esté convencido de que eso no era sino una parte de la verdad pero lo que más me gusta de la frase no es la conclusión sobre si el periodismo es o no el mejor o el peor oficio sino que García Márquez evidenciara su condición de oficio rescatando para el periodismo la sencillez de la artesanía la pequeña satisfacción del taller pudo haber empleado otras palabras profesión género etc empleó sin embargo la palabra oficio vio al periodista como un artesano y no otra cosa es cualquier modesto contador de realidades en cualquier caso lo que puede parecer un improvisado arranque de estima por lo propio no descarto yo que fuera una provocación en toda regla García Márquez no desvinculaba el oficio del periodismo del oficio de contar pero tampoco tenía una visión plana de la realidad ni un modo romo de transmitirla con lo cual mucho me temo que admitía con Stena el espejo en el camino pero no desechaba a Vallenclan que también hizo periodismo en el reconocimiento del valor de los espejos cóncavos para adquirir el sentido poliédrico de la realidad que también atañe al periodismo porque parece que la única frontera que separe a la literatura del periodismo sea a veces la ficción pero la ficción no es más que otra cara de la realidad y muchas veces el mejor modo de entenderla la filosofía clásica dice Vicente Verdú consideró la ficción una versión devaluada de la verdad pero la ficción cuenta hoy con su propia verdad más cara incluso e incomparablemente más productiva de la realidad a secas no crece apenas nada pero de la realidad doblada de su recreación se obtiene un espacio recreativo el mundo tal como es vale menos que su copia de modo que tampoco es esa una frontera entre el periodismo y la literatura la que se establece entre la realidad y la ficción como no lo es el lenguaje parece a veces que la literatura deba cumplir y es natural que lo cumpla una vocación de palabra creadora y el periodismo no pero al periodismo le cabe la obligación de cuidar sus materiales y el más preciado de ellos es la palabra en descargo del periodismo suelo decir que es literatura de urgencia pero ni todo el periodismo se hace con prisas ni todas las prisas tienen sentido ni por mucho que sea el sosiego buen compañero del arte todas las artes eludieron las prisas probablemente García Márquez esté entre aquellos a los que nos parece tan lícito la penetración del periodismo en la literatura por medio de sus técnicas más reconocibles el reportaje por ejemplo como de la literatura en el periodismo a través de interpretaciones o recreaciones de la realidad que acercan al lector a la realidad más que la transcripción misma de la realidad tan periodistas pues pueden llegar a ser Truman Capote o Norman Myler como el propio García Márquez viendo crecer interminable el pelo de una muerta quizá por eso Hemingway decía que el periodismo nos puede llevar a cualquier parte siempre que lo deje uno a tiempo la frase está llena de múltiples interpretaciones una de ellas puede ser que el periodismo te pone en la pista de vuelo pero que después el vuelo es cosa tuya y quizá como en muchos otros oficios el periodista empiece a serlo de verdad cuando se olvida de que lo es a lo mejor todo oficio empieza donde termina pero la originalidad expresiva sorprende siempre y en el periodismo parece que nos preocupe sobre todo tener algo que contar y contarlo rápido más que como contarlo en la sociedad de la ignorancia se confunde con frecuencia literatura con farfolla en lugar de con palabra precisa y se entiende por periodismo la comunicación útil y por literatura el texto prescindible o de lujo todo eso aleja al periodismo de su condición de género literario de nuestro tiempo y lo pone al servicio del ruido de la comunicación más que al servicio de la observación de la realidad porque quizá eso sí que de verdad establezca fronteras entre periodismo y literatura el escritor puede confesarse el periodista es un servidor a través del cual la sociedad se confiesa o se revela y en la transmisión de esa realidad es en lo que creo que hay que ser más cautos no tanto quizá para decir la verdad de cuya posesión nunca podemos estar seguros como para aproximarnos a ella honestamente y digo honestamente porque en la objetividad yo no creo y sí en la honestidad con que un periodista ha de tratar de alcanzarla y el peligro no está a mi parecer en desechar el sueño o la quimera donde hay tanta verdad pues como dice Horderlin el hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando piensa siempre digo que descubrí muy pronto en la vida que las cosas no son a veces lo que parecen y añado y a veces es mejor no explicarlo pero en el caso del periodismo sí es mejor explicarlo al periodismo lo mejor a la claridad la explicación a la literatura la ambigüedad es mejor explicarlo y no cebarse en la descripción de las sospechas para contribuir a ese ruido mediático del que hablaba antes y que nos impide pensar yo no sé si este es o no el mejor oficio del mundo y siento desmentir a García Márquez lo que sí me aventuro a asegurar es que cuando García Márquez se lo dijo pensaba en el oficio de la escritura sin establecer dicotomías entre literatura y periodismo y nadie como él para decirlo lo que sí sé es que el buen periodismo está lleno de la mejor literatura y que la literatura está llena del mejor periodismo por eso los que nos dedicamos a una cosa y a la otra hemos tenido que escuchar tantas veces esta pregunta escritor o periodista o lo que es lo mismo ¿a quién quiere usted más? ¿a papá o a mamá? me repiten la pregunta con insolente frecuencia y uno la recibe con una resignación similar a la que se nos imponía cuando las que preguntaban eran las amigas de nuestras madres a veces contesta uno como entonces que lo mismo a los dos que el periodismo me ha dado esto y la literatura lo otro pero siempre me viene a las ventas aquello que decía no sé quién un escritor yo creo que tal vez Camilo José Cela que en España ya es difícil ser una cosa cuanto más dos recuerdo a este propósito algo que me contó Rafael Alberti en sus tiempos del Trastevere Romano y que luego escribió en La Arboleda Perdida el empeño de García Lorca se quería mucho y se llamaban primos en que Alberti fuera pintor y no poeta no se podía ser las dos cosas a un tiempo aunque Lorca prolífico y polifacético fuera varias y con verdadera fortuna el gran novelista argentino Manuel Mujica Lainez también fue periodista y escritor y yo mismo desde el periodismo le pregunté una vez que le había dado una cosa a la otra el autor de Bomarzo me contestó que estaba muy agradecido al periodismo porque le había permitido conocer gentes y paisajes y desentrañarlos y que seguramente lo que su condición de escritor había aportado a la prensa era un lenguaje preciso y adecuado Mujica Lainez era pedante y engreído aunque tierno y desvalido en la cercanía pero miraba el oficio periodístico con respeto no con la displicencia con que se tratan a veces los agentes de la literatura y del periodismo y que atenuada por los intereses que se barajan entre unos y otros es mutua también los periodistas que no flirtean con la literatura tienen por sospechosos de contaminación literaria del periodismo a los compañeros que navegan en las dos aguas de modo que hay por lo menos dos cosas que se me ocurra a mí que no soy comunicólogo que tienen en común los escritores y los periodistas una de ellas contar como he dicho y otra hacerlo con un material común la lengua la urgencia de contar lo que pasa en la calle requiere un lenguaje no por más llano menos necesitado de precisión justeza o emoción y ese será el modo de la expresión periodística tanto más leyante cuanto más personal y certero la necesidad de contar lo que pasa por la mente en la que a veces se refleja lo que pasa en la calle pero por la que pasa mucho más que en la calle con sus obsesiones y sus metáforas exige otro lenguaje más hermoso cuanto más rico e idóneo que puede llegar a ser el lenguaje artístico de la expresión literaria esto que acabo de resumir así tan a la pata a la llana no es sin un modo personal de tratar de explicarse lo que resuelve el sentido común no todo el que escribe es creador ni todo creador literario es periodista hasta donde llegan el uno y el otro cuáles son las fronteras esto es un interrogante que no resuelven los manuales ni los códigos gremialistas sino las exigencias de eficacia de cada uno de los lenguajes que se resuelve brillantemente en casos como el de García Márquez y como es lógico tampoco las fronteras quedan muy claras cuando penetra un cierto periodismo en la acción novelística con astucia y oportunidad o cuando nos encontramos con un periodismo literario que vivifica los medios y que enriquece al periódico al programa de radio o al espacio de televisión pero el don de soñar que nos amplía tanto el mundo no tiene cabida al parecer en la mala educación de la que somos víctimas y es que para actuar en política con eficacia es necesario trabajar pero también soñar quizá por eso han gozado hasta ahora de más prestigio en la política los pretendidos gestores que los soñadores porque hay quienes creen que los sueños no necesitan ser gestionados y quienes piensan que una buena gestión pública no necesita de las ideas de los sueños y del motor de la utopía el desprestigio de las ideologías no se debe a otra cosa que a su uso radical a su empleo fanático o a la expresión sectaria de las mismas en todo caso la nueva situación con sus desvergonzados abusos reclama otra vez el coraje ideológico una nueva revolución se hará necesaria pero nueva otra y no analfabeta el canario Juan Marichal fue un historiador que miró con alegría el futuro desde la visión optimista de un pueblo capaz de creer en sí mismo y hablando de Epicuro Emilio Yodo nos recuerda como en su tiempo los griegos también vivieron una globalización en el sentido de que tiraron abajo las murallas e iniciaron la expansión y la conquista de otros mundos pero comprendieron nos recuerda Yedó y ahí está la diferencia que frente a esa nueva situación eran necesarios otros principios democráticos y otras formas de enfrentarse a uno mismo lo cierto es que voy acabando lo cierto es que ha llegado un mundo nuevo y nos ha encontrado en Bragas con una constitución obsoleta con una ley electoral necesitada de cambio con algunas instituciones gravosas y sin función con una justicia lentísima y viciada y con una sociedad política con más zorros que gallinas en su corral si además fuera cierta la perfección de que vivimos un eclipse de talento y al recordar la calidad de parlamentarios de parlamentarios Santiago Carrillo en los días de su muerte constatábamos las carencias de brillante en los parlamentos actuales no digo que la esperanza sea imposible digo que el pesimismo es inevitable los tontos dan mucho trabajo aplausos 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 a los tontos a los tontos